En 1937, en Bilbao se sufría hambre, hubo racionamiento, comida adulterada y muchos, muchos garbanzos. Empecemos por el principio. Cuando se produce el golpe de estado, finalmente el norte republicano queda aislado del resto del mundo. Por otra parte, en el Cantábrico tiene hegemonía la flota franquista, que intenta ejercer un bloqueo sobre los barcos que llegan con alimentos. El resultado es que se produce una carestía importante de alimentos y, por tanto, hay que intentar evitar el hambre. Ante esta situación de aislamiento por tierra, mar y aire, ¿qué hizo el gobierno vasco? El gobierno vasco, a través de su departamento de abastos, intenta mantener las calorías que necesitan todas las personas para poder vivir. La comida básica está racionada, la comida que formaba parte de la dieta de aquellas personas. Ya no solamente hablamos de artículos como el azúcar o el café, sino la pasta, las legumbres, las patatas e incluso el pan, tiene que ser adulterado con el salvado o con otros cereales para poder atender la demanda que existe. Además, el aumento de refugiados y el abastecimiento del ejército del norte agravaban la escasez de recursos. En Bilbao faltaba de todo, menos un alimento. Sí es verdad que hay un producto que no escasea, que son los garbanzos. En el momento del comienzo de la guerra acaba de llegar a Bilbao un barco cargado de garbanzos desde México, con la intención de ser distribuido por toda la península, pero eso, dadas las circunstancias geográficas, no se produce y Bilbao podría haber sobrevivido casi solo a base de garbanzos durante una buena temporada. Hasta el punto que tanto para la población como para los propios combatientes, los propios gudaris y milicianos que están en la guerra, vienen a comer garbanzos por lo menos cuatro o cinco días por semana. Es posible que las nuevas generaciones no sepan lo que son las cartillas de racionamiento. Aitor Miñambres lo explica a la perfección. Una cartilla de racionamiento es un documento dividido en cupones, y cada cupón corresponde a una proporción de comida, que puede ser, por ejemplo, 100 gramos de pan. Y se dice, durante los próximos días solamente va a tocar a un cupón por persona y día, es decir, a 100 gramos de pan por persona y día. En Bilbao se solía anunciar en prensa lo que se iba a poner a la venta en los días próximos, donde se podían adquirir las cartillas y lo que iba a costar, porque claro, también la cartilla costaba dinero, no era un alimento que se regalaba, era un alimento que se vendía a un precio justo, fijado por el gobierno, de tal manera que a nadie le faltase, pero que tampoco sobrase, y a un precio, como hemos dicho, justo. ¿Qué es lo que se ha hecho?